¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre Dragon Ball Xenoverse 3. La verdad es que hace unos 5 días subimos un vídeo en el cual hablábamos de las 10 cosas que tiene que tener el Xenoverse 3 si un día se lanza. Os animé a que me escribieseis vuestras 10 cosas que prefirieseis en un Dragon Ball Xenoverse 3 futuro, por así decirlo, ¿no? Y me habéis respondido y he seleccionado un top 5, ¿vale? De las respuestas para valorarlas aquí. Como ya sabéis, Xenoverse 3 está en el aire, solo se sabe que Xenoverse va a sacar un nuevo DLC y que el Xenoverse 2 va a pasar a consolas de nueva generación. Están extendiendo mucho el juego, lo que quiere decirse y lo que entiendo yo es que lo van a alargar y están esperando a que salga el nuevo anime, a que salgan más cositas para lanzar por fin el Xenoverse 3. Pero esto son supersticiones, o sea, es decir, no hay nada confirmado al 100%. He hecho el top 5, aquí tenéis el vídeo de las 10 cosas que deberían de meter en Xenoverse, por si queréis saber mi opinión. Y ahora, ¿vale? Ahora vamos con el top que yo he creado, ¿vale? He seleccionado 5 comentarios, el primero no tiene el top 10, pero... Bueno, he visto la foto de Goku Ultra Instinto, que es mi personaje preferido. Bueno, epa, la cámara. Epa, la cámara, dale un like para que la cámara se ponga bien, compañero. Dale un like para que la cámara se ponga bien. Ah, ojo, ojo, like, eh, like, tenéis que darle al like. Bien, Ángel Granado nos dice... Yo en el Xenoverse 3 añadiría las siguientes cosas. Uno, más modificaciones de avatares, ya sean peinados, rasgos faciales, ropas, etc. Comparto la opinión contigo. Comparto la opinión contigo. Creo que más personalización haría el juego más interactivo y mejor, creo, ¿eh? Dos, ropas dañadas por los combates. Bueno, bueno. Esto nos haría volver a lo que viene siendo el Tenkaichi 1, 2 y 3. Me gusta, me gusta también. Lo comparto, lo comparto. Tres. Modificaciones en el cabello al transformarse en Super Saiyan. Muy importante. La única modificación que tenemos en el cabello es cuando nos transformamos en Super Saiyan 3. Creo que modificar los cabellos por fases, por estados, y que estos se puedan mover, creo que sería algo muy bonito en el Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? Obviamente, si queréis más vídeos así, tenéis que darle al botón de like, ¿vale, gente? Eso me gustaría decirlo. Cuatro. Choque de poderes, como mencionas. Bien, veo que coincidimos en el choque de poder. A ver si en los siguientes comentarios coincidimos también con el choque de poderes. Y cinco. Que la idea se transforme en medio del combate. Ya sean Super Saiyan o lo que sea. Y podría decir alguna cosa más, pero no acabaría nunca. Bueno, no ha hecho un top 10, pero este top 5 está bastante bien. Es pequeño y compacto. Creo que voy a estornudar. Si estornudo en el vídeo, ya sabéis, otro like. Y se viene, se viene. Ya estamos. Bien, este comentario me ha gustado. Creo que es el más flojito de todos los tops. Al tener cinco opciones. Vamos a pasar al siguiente. Que es el número 2. JurassicBen599 nos comenta. En el punto 1, nuevas transformaciones. Por ejemplo, cuando terminemos los entrenamientos de Wiss, obtengas ki divino. Eso está bien. Joder, con los estornudos en este vídeo. Joder, con los estornudos en este vídeo. Uf. 2. Árbol de habilidades. Por ejemplo, llegas al máximo de ki divino, el Super Saiyan, consigues el Super Saiyan Blue o también puedes mejorar habilidades. Quieres decir un rollo Dragon Ball Z Kakao, ¿no compañero? Árbol de habilidades. Podría ser bastante entretenido. 3. Nivel máximo 250. Que las transformaciones aumenten las estadísticas. Por ejemplo, Super Saiyan 5 nivel, Super Saiyan 2 10 nivel, Super Saiyan 3 25 nivel, Super Saiyan God 50, Super Saiyan Blue nivel 100. Bueno. Está bien. 4. Choque de poderes como en el Kakarot. Coincidimos dos personas ya en el choque de poderes. Creo que es algo que deberían de introducir de forma inmediata en un futuro Xenoverse 3, ¿no? 5. Nos dice, mejor personalización de los avatares. En esas dos cosas, choque de poderes y personalización, coincidimos dos personas. Es necesario esto, ¿no? En un futuro. No a menudo habilidades que sea de transformaciones. Bueno, este compañero lo que quiere es todo vincularlo a las transformaciones. Me parece bien. Poder elegir personajes ya transformados, o en su caso, que puedan transformar durante el combate. Eso creo que lo hay, ¿no? Mejores gráficos, no los que tienen, que parecen de PS3. Bueno, a mí los gráficos me gustan, ¿eh? Son para ese juego. Menos micropagos. En realidad no tiene micropagos, pero sí que tiene DLCs. Yo micropago lo vinculo a la moneda. Las tepes, por ejemplo, ¿eh? Mejoras en combos. Sí que del 1 al 2 mejoro mucho en combos. Del 2 al 3 yo creo que podría mejorar mucho también, ¿no? Vale, ha estado bien. Vamos al 3. Dark Swag Gamer nos comenta. Lo que me gustaría que fuera. Mejora de la IA de los compañeros. Bueno, eso es la primera vez que lo veo. Los compañeros sí que son un poco manquitos. La mejora de la IA yo creo que podría ayudar bastante y mejorar lo que viene siendo el combate y todo eso. Está bien, está bien. Que la CPU pueda transformarse durante la batalla. En eso coincidimos también varias personas. Que la CPU se pueda transformar durante la batalla creo que es algo que debería de estar presente, ¿no? En el Xenoverse 3. 3. Que vuelvan las cinemáticas cuando terminas una batalla transformado. Aparezcas transformado en la cinemática. Y si se empieza una batalla también empieza transformado. Esos son detalles que a mí me gustan. Son minuciosos, pero me gustan. 4. Los choques de poder. Como veis, casi todos coincidimos en los choques de poder. Creo que es algo esencial, ¿no? 5. Que se ropa el escenario y las ropas. Otra cosa en la que coincidimos que mejoraría mucho el juego, ¿no? 6. Mayor cantidad de personalización de cabello, ojos, rasgos, faciales. Otra cosa en la que coincidimos. Y sí que es verdad que es muy limitada, ¿no? Es muy limitada la personalización. Y creo que así la podríamos personalizar mejor. 7. Que el personaje cuando pueda tener también sus propios diálogos. Esto creo que es más difícil. Porque habría que generar una voz específica para el personaje. Yo no lo veo tan necesario, ¿eh? 8. Que las variantes de un personaje estén en un solo slot. Lo veo complicado también. 9. Transformaciones como Super Saiyan Rose, Super Saiyan 4. Y los Bruce Clayoken con una transformación aparte del Ultra Instinto. Estaría muy bien esto de las transformaciones. Adquirir el Ultra Instinto como estado. El Super Saiyan 4. El Super Saiyan Rose lo veo ya rollo maligno, ¿no? Si te haces un Majin Buu... Bueno, un personaje maligno. Poder escoger el rango. Si eres bueno o malo. Eso sería realmente brutal. 10. Menos DLCs de pago. Con el Xenoverse 2 exageraron demasiado con los DLCs. Sí que es verdad que han sacado una buena cantidad. Pero oye, es porque la gente los consume. Y eso es algo realmente increíble. Vamos a por el cuarto comentario. Francisco Marginet nos dice... Hola Mark, mi lista de cosas para el Xenoverse 3 es la siguiente. Número 1. Más razas, aunque sea algo obvio. Y posible agregar como androides o Kaioshins o alguna otra. Kaioshins... Son... Están vinculados a los dioses. Tener una raza así creo que sería jugar con ventaja. Pero los androides estarían muy bien. 2. Más transformaciones para los personajes. Como veis, pedís transformaciones. Pedís choques de poderes. Rotura de ropas. Queréis volver al Tenkaichi. Me parece bien. Super Saiyan 4, Super Saiyan God, Super Saiyan Legendario. Pero el de Zeta... Que sea como Metal Cooler. Eso estaría muy bien para el Freezer. 3. Más destrucción de mapas. Por ejemplo, si se lanza una supernova de Freezer, el planeta explote. Eso me recuerda al Budokai 3. Me recuerda al Budokai 3, compañero, y me gusta. Me gusta. 4. Incluir Super y GT en la historia. Creo que en el 1 están incluidas. Y en el 2... No recuerdo, pero creo que también, ¿no? No un DLC. Vale, perfecto. Que puede ser después de Moro. Daño en el combate más realista y rotuda de ropa. Incluso si revivís en el combate. Estaría muy bien. Veis que coincidimos en muchas cosas, ¿no? 6. Una IA que se transforme. También coincidimos en eso. Un Goku Z, Super Saiyan 3 o Goku. GT niño y Super Saiyan 4 adulto. Choques de poder más realistas. Bueno, directamente choques de poder, ¿no? Mejor admin de slot. Los Goku... Solo un personaje. Un Goku Z, Goku Super, Goku antes Super. Eso sí que me gustaría, ¿no? Personalizar misiones secundarias. Eso estaría muy bien. Lo dije en el vídeo y os habéis quedado. Os habéis quedado. 10. Historia ayudando al mal. O ayudar al villano para ayudar a Broly y morirse. Es lo que digo. Podría hacer un camino del mal, como en el Redemption. Elegir ser un forajido o elegir ser alguna persona buena. O también podrían añadir irte tú para el mal o hacia el bien. Eso estaría bien. Libertad de elección, ¿no? Y vamos a concluir con este top 5. Ismael Grullón Chánchez nos comenta. En el punto 1-1, destrucción de ropa y escenario. Todos hemos coincidido en lo mismo. Destrucción de ropa y escenario. Que está muy bien. 2. Que tus compañeros no sean inútiles. Obviamente también coincidimos todos en eso. 3. Gráficos. Pero los gráficos de los personajes... Pero no los gráficos de los personajes me gustaría que mejoraran. Pero me refiero a los gráficos de los ataques Ki. Como en el Kakarot. Bien. Yo sé que creo en una mejora de los personajes del Xenoverse 2 al 3. Pero no creo en un cambio de texturas. 4. Los DLCs de Dragon Ball Z 2 están en el juego pero no de forma de DLC. Lo hicieron con el 1. Con el 2 no lo sé porque hay mucho contenido. 5. Que la mayoría de los DLCs no sean de pago. Bueno, eso es algo que está hoy a la orden del día. 6. Que agreguen más contenido al tema de personalización de personaje. Lo van a hacer ahora en el Xenoverse 2. Pero en el Xenoverse 3 estaría muy bien también. 7. Que crean un modo donde podrías crear tus propios escenarios. Peleas e historia. Eso estaría muy bien y daría más libertad al juego. Eso es el 7, ¿no? Vale. 8. Que no hubiese tanto tipo de estilo para solamente elegir. Si quieres ropa destruida o más adecuado. Ropas de personajes que se rompan en la batalla. Ráfaga de esquí. Coincidimos también en eso. 9. Cada personaje que tenga su propia forma de pelear. Sacada de la serie. Eso lo veo más complicado por el Big Data del juego, ¿no? Pero sí. Estilo Vodokai Tenkaichi 3. Estaría muy bien eso. Y 10. Por último me gustaría que aprenda las habilidades entrenando. No comprando. Eso estaría muy bien. Posdata. Eso es extra. El idioma en español del Xenoverse 3. Que le quiten los micropagos y el pelo cambie según te transformes. El pelo según transformación también es algo que la gente ha pedido bastante. Lo del español creo que por tema de voces del latino en castellano creo que no va a ser posible. Pero bueno, este es el top que habéis seleccionado. Este es el top que habéis elegido. Y me gusta, me gusta. Si queréis más vídeos así, quiero recordar que vais a tener uno muy pronto acerca de... Bueno, lo habréis subido ya acerca de Vegetta y el Ultra Instinto. Creo que lo subí ayer, creo recordar. Este tipo de vídeos me gusta. Poder hablar con ustedes me gusta. Poder compartir estas aventuras con vosotros me gusta. Así que ya sabéis, podéis darle al botón de like si queréis más este tipo de vídeos. Y yo me despido. Os dejaré en el canal. Pero bueno, espero veros pronto. Pronto comentaremos cositas del Xenoverse 3. Pronto comentaremos cositas de muchas teorías de Dragon Ball. Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Es un placer. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Como siempre, darle al botón de like si queréis verme en directo. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción para seguirme completamente gratis. Y yo me despido, gente. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola Saiyans, perdonad que os moleste. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros. ¿Quieres verme jugar al Dragon Ball Legends? Y preguntarme cualquier cosa, ahora puedes hacerlo a través de mis directos de Twitch. Lo tenéis en la descripción, donde pone Directos Dragon Ball. Ahí te puedes crear una cuenta, seguirme. Y es muy fácil, además, que me puedes seguir de forma gratuita. Por las noches solemos estar en directo y aprendamos todos juntos sobre este videojuego. No obstante, os voy a dejar todas las guías en el canal para que aprendáis y para que disfrutéis más del juego. Y nada chicos, nos vemos en Twitch y os dejo con el vídeo. ¡Gracias!